... es Nacho, y para mí es Nacho Lucero Sopo del Tónico Boya. Quiero emborrachar mi corazón, para apagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos versos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía, es la cruel preocupación. Quiero por los dos mi copalzar, para borrar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, con fuego su respiración. Nostalgia, de sentirme abandonar, y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas, de mi juventud. Nostalgia, de sentirme abandonar, y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Mi amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, zona triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para hablarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón para poder así cantar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa de Dios y sentir junto a mi boca de un fuego su respiración Nostalgia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las losas muertas de mi juventud Pensar un poquito porque era flaquito y dije ¡ah!